desde ahora las tardes ya no serán las mismas ya no serán las mismas porque llega a Concord, California, todo el ritmo y el sabor, la hora de Polo Rey y sus invitados escúchanos de cinco a seis de la tarde de lunes a viernes a través de pasiones latinas radio tv punto com y la aplicación Ustream la hora de Polo Rey no te lo puedes perder en la conducción de Elizabeth Bautista desde ahora las tardes ya no serán las mismas no te lo puedes perder la hora de Polo Rey latinas radio tv sorpresa no estoy sola claro que sí muy buenas tardes como estamos todos ahí por triple W pasiones latina radio tv punto com estamos en la hora más guapachosa la hora más prendida de la tarde por acá y si ya estoy sudando mira me está si fíjate ahí estamos escuchando esa buena música de Polo Rey y vámonos a a pasarla bien que es lo más importante saludos a todos los fans de Pablo de Polo Rey que está allá por Los Ángeles claro que sí muchas gracias muchas gracias Jorge gracias por aceptar estar aquí acompañando a Elizabeth Bautista y gracias a toda nuestra gente que les dije que había sorpresas para hoy bueno nos venimos me dijeron déjate caer el aquí en el chongo como sea y nos venimos para acá con con corazón que estamos para pasarla rico para saludarlos y para escuchar esta hermosa música eso es así y bueno a nuestra gente que está por aquí por triple W pasiones latinas radio tv punto com yo les agradezco infinitamente el que puedan entrar el que nos puedan llevar allí en su carro que nos llevan a su casa a su trabajo y pues aquí está la sorpresita de la que yo hoy había hablado algunos les adelanté pero no a todos por ahí Leticia Mendoza saludos que le encantan las sorpresas así claro que sí aquí estamos para poner esa música buenísima de Polo Rey como ojitos de Capulina tenemos la charanga tenemos este el ritmo loco el cerrucho si solamente tenemos el ritmo loco que me encanta a mí la burra tuerta la burra tuerta y aquí estamos a ponerla así que vamos a pasarla sí 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 vamos a pasarla muy bien en una hora completita aquí con cantautor Jorge Aguilar en la tarde más guapachosa la hora de Polo Rey y sus invitados recuerda lunes a viernes cinco o seis de la tarde no te lo puedes perder sin algún en alguna ocasión no nos ven en ese video donde nos pueden encontrar Jorge por favor estamos por ahí en triple W pasiones latinas radio tv punto com por ahí entren a ese link que está ahí arriba de igual manera nos pueden llamar al nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres gracias gracias que despacito se oye así bien así bien para apuntar y llamar no resulta que él me está dando clases de cómo hablar un poquito más despacito a ver vamos otra vez Jorge a repetir el número por favor nueve veinticinco tres cuarenta y nueve cuarenta y uno siete tres claro que sí y vámonos con cumbia cumbia con Polo Rey y esto que dice vámonos para qué me haces llorar vámonos con eso así nunca te he hecho llorar pero así dice la canción claro que sí vámonos por ahí claro que sí ahí está Polo Rey mi gente bienvenida y muchas gracias vámonos para qué me haces llorar y no ves que más no puedo yo nunca nunca había llorado y menos de dolor y nunca nunca había tomado y menos por un amor para qué me haces llorar y te burlas de mí si sabes tú muy bien que yo no sé sufrir a me voy a emborrachar para no saber de ti que sepan que hoy tomé que hoy me emborraché por ti y no ves que más te quiero ¿Para qué me haces sufrir? Que no ves que más no puedo Yo nunca nunca había llorado Y menos de dolor Y nunca nunca había tomado Y menos por un amor ¿Para qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrirá Me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Pero lo bailado nadie me lo quita Polo Rey, Rey ¿Para qué me haces llorar? Y te burlas de mí Si sabes tú muy bien Que yo no sé sufrirá Me voy a emborrachar Para no saber de ti Que sepan que hoy tomé Que hoy me emborraché Por ti Por ti Por ti Por ti ¿Qué les gusta este tema? Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Yo tengo una burra tuerta Que me da mucho trabajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Cuando la tiro del carro Se me arma el relajo Juana Bueno Y que siga la cumbia Pero con sabor Mueve la cumbia Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Le puse el nombre de Juana Pa' llamarla por su nombre Y la burra donde le hablo Rebuznando me responde Y la burra donde le hablo Rebuznando me responde Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Muévelo Muévelo Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Los dos nos queremos tanto Que hasta la gente murmura Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Cuando me ve con muchachas Se pone recoracuda Juana Diga que te monte Juana No seas tanta duda Juana Si llegamos pronto Juana Te doy tu pastura Bueno Y ahora Directamente de Ande Guanajuato, México Las Siete Iluminarias Con ustedes Oye Re Me vayan a Santiago No lo olvides No lo olvides No lo olvides Para que te escuchen en el micrófono de www.pasioneslatinasradiotv.com Y estamos aquí, continúa con tu saludito por favor mi reina Claro que sí, aquí tenemos a nuestra amiga Leticia Mendoza Que está allá por Los Ángeles, en una llamadita Y aquí pues mandando saludos, si nos repite Ah mira, pues muchos saludos para ustedes dos Un placer de volverlos a ver juntos allí a Jorge y Daria y Elizabeth Autista Y saludos para Polo Rey y bendiciones para todos sus éxitos que están ahorita Y que vienen en un futuro Y le mando muchos saludos especiales a mi amiga María Parada Ríos Que es abuelita de un hermoso bebé que acaba de tener ahorita tu muera, tu hijo Felicidades a ellos también Y bueno, pues saludos para todas las fans Y si puedes complacerme, dice, con la cumbia de la chica sensual que le gusta a ella La chica sensual Claro que sí, cómo que no, tus deseos son órdenes mi reina Aquí en la tarde más guapachosa Claro que sí, a tus órdenes, ahí la ponemos al final ya cuando nos vayamos a ir de esta guapachosa tarde Así es que Leticia, pues muchas gracias por haberte comunicado aquí a la hora de Polo Rey y sus invitados Entonces, bueno, Jorge, adelante por favor, ya nos vamos con la música, complaciendo a Leticia Le mandamos un fuerte abrazo Claro que sí, muchas gracias igualmente, saludos mi gente, vámonos por aquí Aquí está esa chica sensual Chica sensual Claro que sí, vámonos Bueno Y desde el país de las siete iluminarias Valle de Santiago, Guanajuato Su servidor Polo Rey Una creación de un servidor Para las chicas sexys Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica La chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Cuando algún antro ya llega, la chica que baila bien sensual Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Todos los hombres la miran, le aplauden porque ella que sí sabe bien bailar Y bueno, precisamente en esto va entrando, va llegando la chica sexy ¡Todo es una bulla! Te baile, te baile, una vueltecita, una vueltecita, otra vueltecita ¡Vamos! Y que sigue el sabor Pero con ¡Bolo Rey! Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Mira que ahí viene la chica, la chica que baila bien sensual Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y es que ya pasan las horas bailando la cumbia a la orilla del mar Y lleva el sabor nuevamente con Polo Rey De Guanajuato para el mundo, no lo olvides Gozala aquí que hambre Arriba voy, 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 abajo estoy, 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 estoy Y muérete chiquilla, con mi sabor ¿Otra vez? Arriba voy, voy, voy Pero mira, mira que sabrosura Suavecito, ¡veja! Para abajo Música Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Sígueme gozando De las siete luminarias Valle de Santiago Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, estoy, estoy Arriba voy, voy, voy Abajo estoy, 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 arriba voy, voy, voy Y gente bonita, aquí está, vamos a la ventana de www.pasioneslatinasradiotv.com A ver, ¿cómo está mi gente por acá? ¿Cómo se la están pasando? Yo espero que muy bien. Yo digo que están bien, fíjate, con este ritmo, ahí se vale bailar en casa. Claro que sí. Se vale escuchar esta música y que te anima. Oye, pero si van manejando, porque recuerda. Si van manejando, vamos a seguir los consejos que nos dieron por ahí, el ombligo para abajo, se dice que es mover el botecito, así es que puedes mover el botecito y no hay problema. Eso está muy buena, eso está muy buena, mi gente bonita. Sí, bueno, para la gente que estaba mirando acá o que estaba conectada mediante www.pasioneslatinasradiotv.com Les dejo saber que lo que teníamos en la pantalla es la agenda de Polo Rey, se las voy a volver a poner para que sepan dónde nos podemos divertir con Polo Rey en estos días y el próximo fin de semana. ¿Tú qué dices, Jorge? Claro que sí, siempre pendiente la gente que está allá por el sur de California, allá por Los Ángeles, donde Polo Rey, cada fin de semana está por ahí en diferentes plazas, diferentes escenarios, divirtiendo a toda esa gente que le gusta. A grandes, a chiquitos. Y sí, un artista muy versátil donde puedes escuchar a toda clase de música. Eso es así, y lo que te decía, decíamos acá en el video en Facebook Live que tenemos desde la página de Elizabeth Bautista y Jorge Aguilar, que bailan los niños, bailan los grandes, bailan los adultos, porque lo que, yo no sé si tú has escuchado esto que he dicho en otras ocasiones, Jorge, que Polo Rey se presenta siempre durante la semana en un centro de ancianos allá por Los Ángeles, California. No recuerdo el nombre del lugar, pero creo que se llama algo de Med Spa, algo así. Bueno, allí son puros ancianitos. Tuve la oportunidad de ver un video. Ok, bueno, pues ya verás que no te estoy mintiendo. Si tú vieras cómo se divierten los ancianitos, así es que ese dicho que tiene Polo Rey de que se divierten los grandotes, los chiquitos y hasta los viejitos también, es cierto. Afirmativo, pareja. Afirmativo. Bueno, mi gente, nos vamos con más música. Jorge, si tú me dejas saber, bueno, vamos con el Noa Noa y después, si me ayudas. Nos pidieron el Noa Noa por ahí. Sí, creo que Raúl Mireles, nuestro amigo Raúl Mireles. Sí, Raúl Mireles dice, claro que sí, de las siete volcanes se llaman Siete Luminarias, Valle de Santiago, Guanajuato. Ay, 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 eso es así. Y bueno, ahorita le vamos a volver a preguntar algo más acerca de qué es eso. Si él ha visto esas frutas y esas verduras gigantes que se dan por allá. He leído mucho, pero como digo, en San Gugo, yo quisiera que me lo diga alguien que, como digo, que gente real. Me gustó eso en San Gugo. San Gugo, sí, porque pues ya parece santo, ¿no? Le pides todo. Sí, no todo lo que dice Gugo es cierto, así es que. Le pides todo y de todo a Gugo y te complace. Bueno, la línea está abierta, 925-349-4173. Uy, más espacito. Regáñame. 925-349-4173. Ahí está. Ya me regañó. Claro que sí, nos pueden llamar, aquí estamos para complacerlo. Y vámonos con el Noa Noa complaciendo aquí a nuestro gran amigo. Claro que sí, ahí está. Cuando quieras tú, divertirte más, y bailar sin fin, yo sé de mí. De un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? ¿Quieres bailar esta noche? Noa, 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 Noa vamos a bailar. Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás todas las noches. Ahí. Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente, donde siempre alegremente bailarás todas las noches. Cuando quieras tú, divertirte más, y bailar sin fin, yo sé de mí. De un lugar que te llevaré y disfrutarás de una noche que nunca olvidarás. ¿Quieres bailar esta noche? Vamos a Noa, 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 Noa vamos a bailar. Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás todas las noches Y este es un lugar de ambiente donde todo es diferente Donde siempre alegremente bailarás todas las noches Vamos al Noah 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 Noa, 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 noa vamos a bailar Aunque andes diciendo que ya no me quieres Sé que te mueres por mí Aunque andes diciendo que no valgo nada Yo sí te echo feliz Ya no sigas diciendo puritas tonterías Que sé que por mí tú darías la vida Tú me quieres, tú me quieres Yo sé que me amas pero eres caprichosa Y no aceptas que sin mí no puedes vivir Sin mí no puedes vivir chiquitita Su compa Pepe Gaita, mejor Aunque andes diciendo que ya no me quieres Sé que te mueres por mí Aunque andes diciendo que no valgo nada Yo sí te echo feliz Ya no sigas diciendo puritas tonterías Que sé que por mí tú darías la vida Tú me quieres, tú me quieres Tú me quieres, tú me quieres Yo sé que me amas pero eres caprichoso Y no aceptas que sin mí no puedes vivir Tú me quieres, tú me quieres Tú me quieres, tú me quieres Yo sé que me amas pero eres caprichosa Y no aceptas que sin mí no puedes vivir Ahí estuvo la caprichosa Y vamos por acá por el triple W PasionesLatinasRadioTV.com En la ventana, ¿cómo está mi gente? Que nos las estamos pasando muy bien Bueno, ¿tú cómo te la estás pasando? Claro que sí, fíjate Me la estoy pasando muy bien Nos fuimos ahí de una cumbia Y nos fuimos a escuchar la caprichosa Que es el artista invitado Pepe Gaitán Que radica allá por la ciudad de San José, California Eso es así Él es originario de nuestro bello país Hermano Guatemala Guatemala Claro que sí Ahí estuvo Pepe Gaitán Gracias Jorge Lo que tú dices es cierto Él fue el artista invitado del día de hoy Y bueno pues ahora Vamos a seguir complaciendo a nuestra gente Sé que por allí tenemos pendiente Cumbia del DF Entonces rápidamente nos vamos Mi gente Nomás queríamos saludar poquito aquí A la ventana de PasionesLatinasRadioTV Y pues vámonos con Cumbia del DF Claro que sí Cumbia del DF viene en la producción de Polo Rey Si viene en el No, ese es de los discos anteriores De los discos anteriores Pero bueno pues pueden solicitarla aquí Pueden escucharla en diferentes otras radios también Por cierto, saludos al colega Kiki Ambris Que está por allá por la Ciudad de México Y pues creo que aquí se le menciona su nombre Así es que vámonos con ese tema ¿Para quién era ese tema? ¿Quién pidió ese tema? Jorge Cumbia del DF por aquí Vámonos, vámonos rápidamente A ver, no recuerdo Chivita García Miriam Chivita García Miriam Mi reina Un fuerte abrazo Le mandamos ahí cumbia del DF Claro que sí Ahí está Vámonos Y seguimos con más Voy a cantar esta cumbia Para el DF y todo federal Para todos los estados Y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vuelta Trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el distrito federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros En el distrito federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Y claro Para Kike Amrix Allá en el distrito federal Y para todos los amideros Del distrito federal Y a nexas Puebla Puebla Voy a cantar esta cumbia Para el distrito federal Para todos los estados Y países lo bailen igual Cumbia caliente y sabrosa Para que baile sin parar De caloncito y de vuelta Trañando el paso sin fallar Ellos son grandes maestros En el distrito federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan Ellos son grandes maestros En el distrito federal Puebla lo baila bonito Las vueltas sabrosas las dan ¡Ajá! ¡Qué saborcito! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva lo que quede, Amrix! ¡Mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, mueva, mueva! ¡Mueva, mueva, 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 mueva! Ellos son grandes maestros, en el Distrito Federal, Puebla lo baila bonito, las vueltas sabrosas las dan. Y llega nuevamente Polo Rey, desde Valle de Santiago, Guanajuato. Otra vez, salgo en busca de un sincero amor, tengo fe, que hoy mi suerte sea mucho mejor. Tengo que vencer hasta mi soledad, que me hace mal y hasta me hace llorar. Hoy vestido solo con mi voluntad, de encontrar a alguien que amanezca igual. Que envaré una rosa que he de regalar a la mujer, que me guste y me haga suspirar. La ilusión invade aquí en mi corazón, de encontrar ahora una buena razón. Tiene que saber que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¡Gosa bonito! Y que se pase la mano en sabor. ¡Apirmativo! ¡Apirmativo! En Baret, una rosa que he de regalar a la mujer, que me guste y me haga suspirar. La ilusión invade aquí en mi corazón, de encontrar ahora una buena razón. Tiene que saber que no quiero jugar, aborrezco todo lo que sea maldad. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tus labios besar. ¿Dónde está vida mía? Dime dónde estás. Que me muero de ganas de tu cuerpo abrazar. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Y me voy. ¿Hasta la vista? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Hasta la vista. ¡Ven! Un polo rey. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Todas las chicas brincan de emoción. Se mueven bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de su corazón. Desde dentro del norte también la comarca. También del sureste hay gente invitada. El vacío se mueve con mucha emoción. Bailando, bailando el pasito perrón. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Toda la gente brinca de emoción. Se mueve bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de su corazón. Desde dentro del norte también la comarca. También del sureste hay gente invitada. El vacío se mueve con mucha emoción. Bailando este paso el pasito perrón. Bueno chicas. Y ahora con las palmas. Y todo mundo diciendo así. Pasito perrón, ron, ron. Pasito ilusión, son, son. 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 Que rico bailar los niños. Y todas las chiquillas también. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Que todas las chicas brincan de emoción. Se mueve bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de su corazón. Pacífico el gol con también la brúntara. Y de los uno hay gente invitada. El DPS se mueve con mucha emoción. Bailando este paso el pasito perrón. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Toda la gente brinca de emoción. Se mueve bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de su corazón. Pacífico el gol con también la brúntara. Y de los uno hay gente invitada. El DPS se mueve con mucha emoción. Bailando este paso el pasito perrón. Bueno, y ahora todas esas chicas putas. Bailando el pasito perrón. Con Polo Rey. Vamos a bailar. Algo que está perrón. Que todas las chicas brincan de emoción. Se mueve bien rico con esta canción. Tocamos el ritmo de su corazón. Del centro del norte también la comarca. También del sureste hay gente invitada. El paquillo se mueve con mucha emoción. Bailando, bailando el pasito perrón. Y nuevamente. Las palmas. Dice así. Pasito perrón, ron, ron. Pasito ilusión, son, son. 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 Pasito perrón, ron, ron. Bueno, pues seguimos con el ambiente Y no olviden esas palmas, dice Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Así tu perrón, ron, ron Así tu ilusión, son, son Y ahora, a ver, todos los hombres Bailando el pasito perrón también Pasito perrón, ron, ron Pasito ilusión, son, son 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 Y nos vamos Bailando Hasta Todo el mundo Yes Polo Rey, no es que yo hable inglés Así dijo Polo Rey Y bueno, pues sí, continuamos por acá Por la ventana de www.pasioneslatinosradiotv.com Bueno, mi gente que siempre me ve por acá Ya sabe que a mí ni me gusta reírme Así es que no hay problema Sí, este, el problema es, este ¿Cuál es el problema? A ver, déjame saber por favor Hay personas que reímos un poquito Hay otras que reímos mucho Y aquí mi compañera Elizabeth Bautista Puedo decir que Siempre anda bien animada Y eso es bueno Los días insípidos se acabaron Sí, no, no, no Eso es muy buenísimo ¿Verdad? ¿Será? Pues yo pienso que sí La verdad, pues yo me la paso riendo Yo disfruto mucho reírme Y además Bueno, mucha gente no le gusta reírse Dice que porque se le hacen arrugas Pero pues yo siento que Que no Así es que A todos Yo siento que rejuvenezco Claro que sí Por eso me encanta reír Miren, y no le miento a todos A todos los que están acá Por triple W Pasiones Latinas Radio TV Este, se levantó hace ratito Y fue allá atrás Y estaba bailando Pasito Perrón Llegó, este Y una sonrisa tremenda O sea, de eso se trata De pasarla bien Sí, nomás me levanté Y bailé poquito Eso es cierto Y bueno Me estaba diciendo Así es como se baila Y así se baila Le estaba yo dando unas clasecitas Yo que no sé Bueno, mi gente bonita De Pasiones Latinas Radio TV A los que están por acá En Pasiones Latinas En el triple W PasionesLatinasRadioTV.com Les invito a que nos visiten Por allá En el video de Facebook Live En nuestras páginas En las redes sociales Y a quienes están por allá En ese video en vivo Les invito a que entren A triple W Pasiones Latinas Radio TV Que se haga la machaca Por allá y por acá Estamos por todos lados Que se haga el revoltijo Como que no Y bueno Jorge Pues sabes A mí me da pendiente Porque ya son las Ya son las 5 de la tarde Con 54 Sí Sí, 5.54 Ok Entonces ya casi Nos tenemos que ir Así es que vamos a complacer A nuestra gente Que nos pida canción Y nos quedamos Claro que sí Ahí nos estaba pidiendo Nuestro gran amigo Dice El Mujeriego El Mujeriego No, pues claro que sí ¿Este tema es autoría de él o...? El Mujeriego? No, no, no El Mujeriego es un cover ¿No? Un cover El Mujeriego es de aquel grupo De antaño Acapulco Tropical Ok Acapulco Tropical Así es que bueno Vámonos por allí buscando El Mujeriego Pero habían pedido otro tema También Jorge ¿Cuál es? No sé si ¿Quién pidió Cómprate un perro? Yo ¿Tú? Yo lo pedí Y te vas a comprar un perro Y ya te lo compraste Este... Sí, buen consejo El que da Polo Rey Ahí en ese tema Este... Un cover Que le quedó excelente Que se llama Sí Cómprate un perro Y me encanta ¿No? La verdad que sí Tiene mucho sentido A mí también Entonces vámonos Vámonos con Cómprate un perro Y seguidito de Cómprate un perro Pues nos vamos Con el Mujeriego Saludos para todos Los Mujeriegos Incluyendo a Polo Rey A mí no me incluyen A quien se ponga el saco A quien le venga el saco Que se lo ponga Pero que no le vaya a quedar Apretado Porque le va a lastimar Ahí está Y ahora sí Llegó el sabor Con Polo Rey Buen pato para el mundo Lomenaje a Iván del Mexicano Yo tengo un perro Que todo me lo dice Yo tengo un perro Que todo me lo cuenta Cuando salgo Pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Cuando salgo Pa'l trabajo Él se queda vigilando Y cuando llego Me cuenta Todo lo que está pasando Yo tengo un perro Que todo me lo cuenta Yo tengo un perro Que todo me lo dice Esta es la historia De un buen amigo Que compra un perro Para que este perro Le vigile a su mujer Y cada vez que sale Para el trabajo Le llama por teléfono Mi mujer está allí Está con el vecino En ropa interior Y están en mi cama Y qué están haciendo Perro Dime qué están haciendo Pero muévelo chiquilla Con sabor y ritmo Y para la racita chiquilla Y para la racita chiquilla También Y todavía están allí Se bebió mi whisky Hablando de mí Y están en mi cama Al ritmo de la cumbia De polo rey Y qué están haciendo Perro Dime Qué están haciendo Que no pase por bobo Cómprese un perro Oiga mi consejo Cómprese un perro Pa' que sea un chihuahua Cómprese un perro Oiga mi consejo Cómprese un perro Pa' que te lo cuente todo 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 Bueno Esto se fue ¡Gracias! ¡Ja, ja! ¡El sabor! Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Yo soy amigo de toda la humanidad Mi nombre es Polo, no lo puedo negar Me estima al hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Me estima al hombre y me quiere la mujer Hasta los niños me quieren conocer Yo a las mujeres las quiero tres cual son O eras morenas también las de color Yo a las mujeres las quiero tres cual son O eras morenas también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de drogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si esta bonita no me hago de drogar Polo, Polo se quiere conquistar Si es chafarrita no me hago de drogar Polo, Polo se quiere conquistar Si esta grandota no me hago de drogar Polo, Polo se quiere conquistar Si esta grandota no me hago de drogar Polo, Polo se quiere conquistar Polo, polo, te quieren conquistar Si a esta güerita no hay dónde rogar Dios habla mi reina Es que saludito se basta El Distrito Federal ¡Puebla! Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güeras morenas, también las de color Yo a las mujeres las quiero tanto al son Güeras morenas, también las de color Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no hay dónde rogar Si alguna gringa me quiere conquistar Si está bonita no hay dónde rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si a esta güerita no hay dónde rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si es granotota no hay dónde rogar Polo, polo, te quieren conquistar Si a esta güerita no hay dónde rogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenota no me hago de rogar ¡Y venga! ¡Hey! 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 A ver nena como lo bailas tu ¡Ja ja! ¡Eso! 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 ¡Venga! Pero me faltan los niños eh Arriba los niños, todos los niños del mundo ¡Esos son más chiquitillos! ¡Eso! ¡Así mero bebes! Polo, Polo, te quieren conquistar Si es chaparrita no me hago de rogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si está grandota no me hago de rogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si está güerita no me hago de rogar Polo, Polo, te quieren conquistar Si es morenota no me hago de rogar Y se me sigue trazando la mano en su Alternativo, afirmativo Para decir gracias Para decir gracias Y hasta pronto a nuestra gente linda De la ventana de www.pasioneslatinasradiotv.com Miren, alcanzan a ver Ya estoy sudando, ¿por qué? Bueno, porque estamos aquí bailando Con cantautor Jorge Aguilar Jorge, ¿cómo te la estás pasando? ¿Cómo te la pasaste? ¿Cómo te la has pasado? No es posible pasarla mal con ese sabor Con ese ritmo Por ahí estamos escuchando Cómprate un perro Algo así bien sabroso Cómprate un perro Y luego nos fuimos con el mujeriego Pues peor no puedes parar Eso es una música que te levanta Que se vale mover el bote en que estés sentado Botecito 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 ¿Cómo quieren que no me rías? Reír es lo mío Y luego aquí tengo a cantautor Jorge Aguilar a mi lado Que me hace reír Siempre sacas cada cosa Jorge Aguilar es originario del Puerto La Unión El Salvador Que está allá al oriente De por allá soy Así es, así es Muchas gracias Y bueno Jorge, entonces ya nos vamos Ya nos vamos ¿Qué tienes que decirle a nuestra gente? Porque ya nos vamos Aunque eso sí Nos vamos a ir con dos temas más Dos temas más de nuestro gran Polo Rey Bueno Nos vamos a ir con dos temas de Polo Rey Y en medio de esos dos temas Vamos a complacer a nuestra amiga Marina Molina Y perdón que en eso no te haya preguntado Pero pues Nuestra gente manda Así es que como ella pidió La cumbia del inmigrante Ella pidió Duele tu amor Oh, Duele tu amor Bueno, nos vamos con Duele tu amor Nos vamos con dos temas de Polo Rey En total tres temas Y bueno Entre esos tres temas Va uno de Cantator Jorge Aguilar Que es a dudo Con el señor Robert Medina Duele tu amor para Oye, rima Robert Medina Para la señora Marina Molina Oye Sí, suena bien Suena bien Suena bien Claro que sí Gracias a todos los que estuvieron por ahí Triple W Pasión de Latina Radio TV Para mí es un placer Venir a hacer este programa Tan guapachoso Porque antes de llegar aquí Me doy cuenta Que la voy a pasar bien Con todos estos temas Que escuchamos hoy día Y con la compañía De nuestra gente Con la compañía De nuestra gente Que estuvo por ahí Y por aquí Y la verdad que sí Fíjate Poco a poco Va ahí entrando más gente Y conociendo esta música guapachosa Esta música versátil De Polo Rey Claro que sí Lo que me encanta Es que la idea Del protagonista De este guapachoso espacio O sea La idea de Polo Rey Él es quien creó La hora más guapachosa La hora de Polo Rey Y sus invitados Pues es estupenda ¿Por qué? Porque aquí podemos meter A los demás artistas Y nuestra gente Que no conoce A los demás artistas Pues ahí aprende Acerca de ellos Así es que muchas gracias Polo nuevamente Que mi Diosito Te bendiga a ti Y a toda nuestra gente Mi gente Sean muy felices Solamente por hoy Recuerden que aquí Está prohibido rendirse Jorge por favor Claro que sí Gracias a ti también Raúl Mireles Gracias que sí Por estar ahí Y claro Gracias a todos Los que nos Me aguantan por ahí Cuando me dejo caer Por acá Y la verdad Que para mí Es un placer Le mando un fuerte abrazo A Polo Y le deseo El mayor de los éxitos Siempre Y esta nueva producción Que ha sacado Pues ha sonado muchísimo Y está sonando Y eso es muy bueno Y me alegra por él Y síganlo apoyando Que es una música Muy guapachosa Una música sana Y este Esperamos que Sus sueños Pues se cumplan Y que vaya de aquí Para arriba y para arriba Así es Y bueno pues Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Así se llama Saludando a toda nuestra gente Y después vamos a poner Por último Por ahí ese tema Para saludar A nuestra gran Leticia Mendoza Gracias 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 Ahí está Todo lo que tengo Es tuyo Y ahora vamos Hasta El Salvador Con mucho respeto Para una de las grandes orquestas De por allá Báilando mija Aquí tengo Aquí tengo mami Lo que tú más quieres Te lo doy con todita Mi voluntad Para que no vayas A decir Que yo soy el negro Que nada te da Porque si es bonita Yo te compraré Una en San Vicente Y la otra en Santana Te llevaré también Para que conozcas Playas y paisajes Y olvide las penas Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Todo lo que tengo Es tuyo Todo lo que tengo Es tuyo Mamacita de mi vida Aquí tengo mami lo que tú más quieres Te lo doy con todita mi voluntad Para que no vayas a decir Que yo soy el negro que nada te da O que seas bonita yo te compraré Una en San Vicente y la otra en Santana Te llevaré también para que conozcas Playas y paisajes y olvide las penas Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Y se va la comiesita con sabor Un rey de Guanajuato para el mundo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Todo lo que tengo es tuyo, mamacita de mi vida Todo lo que tengo es tuyo Está sangrando mi corazón Desde tu partida Tal vez fue culpa mía Por ser tan inocente al regalarte todos estos años De mi vida Está sangrando mi corazón Despacio y cautivamente Me rompiste el alma Colocaste una bandera falsa, roja, hipócrita En mi vida Todo fue Una cruel mentira Donde me hiciste Protagonista De una historia en tu vida Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Me muero Me muero despacio Siempre fuiste La luz de mi vida Siempre fuiste tú Lo que más yo quería Porque el amor Porque el amor De ti me duele tanto Porque Amor de ti Duele tanto Mi pasado Quedó atrás Y mi futuro es incierto Amé tus fantasías Amé a una mujer Que con su alma Que con su alma Y desprecio Arruinó mi vida Me encargaré Que llegue tu olvido Y pagarás Por lo que hiciste conmigo Porque el amor Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Me muero Me muero despacio Siempre fuiste La luz De mi vida Siempre fuiste tú Lo que más yo quería Porque el amor De ti me duele tanto Tanto que Que ya no lo aguanto Siempre fuiste La luz De mi vida Siempre fuiste Y serás Lo que más Yo quería Y regresamos Nuevamente Con el sabor y el ritmo De Polo Rey De Valle de Santiago Buena Cuatro No lo olvides Vámonos todos de París El antro se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas se están bailando Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Tanto Una huertecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una huertecita Como Una culebrita Mue, 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 mueve cinturita Con, con Las manos arriba Tanto Una huertecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una huertecita Como Una culebrita Mue, mueve cinturita Bueno Y el sabor Está aquí Con Polo Rey Para todas las chicas Que vuelan rico Mueve con sabor Sur y Centro América Y México Vámonos todos de París El andro se está llenando Las chicas están bien buenas Y todas están bailando Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una huertecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una huertecita Como Una culebrita Bueno Este es el estilo de Polo Rey Se va Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una huertecita Como Una culebrita Mue, mue, mueve cinturita Con, con Las manos arriba Dando Una huertecita Como Una culebrita Survivor Mue, mueve cinturita Dando Con, con Se van Despuésavo Pentame Para Para 영 Mue, mueve cinturita En Para Quem Vamos L observing La que Inspira É T Y continuamos con la cumbia Y ahora si va para El compa Johan Del DJ Chapin Saludos Iker Continúe Escuchando la pasión de nuestra gente Pasiones Latinas Radio TV Radio Radio